De la tarde seguimos con el senador provincial de la Unión Cívica Radical, Lucas Quesada. Lucas, consulta respecto a este tema que tiene que ver con la reelección de intendentes. ¿Cuál es tu opinión al respecto de este tema? Mira, yo creo que esto ya ha sido muy claro generalmente en todo el arco político. Creemos que siempre los periodos largos complican, no solamente a la sociedad y en sí a la gente, sino también a la gestión, a la gestión que pueda hacer cualquier persona que sea elegida intendente, concejal, legislador. Creo que siempre los ocho años, como se dice, los dos mandatos, sería lo indicado para cualquier democracia y para una democracia sana. Creo que eso es lo que más correspondería, porque por ahí cuatro años se pasan hoy en día muy rápido y no se alcanza a hacer la gestión que uno tiene pensado, lo que uno quiere llevar a cabo. Y creo que, bueno, ocho años serían lo correcto, si se quiere reelegir, por supuesto, y que sea ya luego entregarle al que quiera o al que venga o al que elija la gente para que siga gobernando. En el caso de San Rafael o en el caso de legislar siendo concejal o siendo legislador. La verdad que creo que eso es lo que tendríamos que llegar ya a una solución en ese caso, porque hace años que se viene hablando y lamentablemente sigue sucediendo que en muchos casos de lo que son cargos departamentales, en el caso de la intendencia y concejal y legisladores, son muchos años lo que tienen y la verdad que, bueno, que ahí por ahí se resiente la democracia, se resienten los controles, porque también después empiezan a haber descontroles en la gestión que por ahí terminan afectando a la sociedad y terminan afectando al ciudadano común. O sea que estás de acuerdo con la reelección. Con la reelección, por un solo mandato, creo que es lo lógico y lo básico para que se pueda desarrollar. Si un intendente en este caso puede reelegirse cuatro años más y la gente lo decide, poder hacerlo. Pero ya hasta ahí sería ocho años como máximo y creo que sería lo más lógico para poder hacer un mandato, o sea hacer dos mandatos, pero eso sería lo lógico para poder tener una democracia sana. Ayer nos acompañó la concejal Cristina Dadal del Frente Somos Mendoza y mencionaba que a propósito de la reelección quizás no está de acuerdo con, bueno, que pase, sino que a partir de allí que sea aplicable a lo que vos recién decías también, ¿no? Concejales y legisladores en general, diputados, senadores, intendentes también, gobernadores. Bueno, un poco hizo mención a eso también, ¿no? Lo que pasa, digo, quiero reflejar lo que pasa quizás en puertas adentro de un partido con ustedes, de un lado tu opinión, la otra opinión de Cristina Dadal también. Sabemos que han tenido un fuerte protagonismo dentro quizás de la intendencia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Creo que, a ver, que cualquier ciudadano que está atento y que siempre está interiorizado en lo que está pasando dentro de los distintos lugares que tiene el Estado para ocupar siempre pretende que no se enquiste en el poder y es el reclamo de muchos sectores de la sociedad y de la gente común en la calle siempre lo que pretende es que sea un gobierno. O sea, la política tiene que ser clara que es servir a la gente y eso lo tiene que tener cada persona que entra para tener un cargo electivo y eso no es para vivir. La política tiene que ser algo donde uno pueda desarrollar el bienestar común y realmente hay mucha gente porque por ahí se enquista en el poder y se enquista y nos pasa tener un caso concreto en nuestro departamento, lamentablemente. O sea, yo creo que esto es por eso que hay posibilidades de las elecciones de elegir. Hoy, lamentablemente, no está donde no se pueda elegir intendente por ocho años sino que está ilimitado y la verdad que nosotros pretendemos justamente eso como pasa en cualquier lugar también con el cargo del presidente, por ejemplo, que son ocho años de gobernador. Lo vemos poco para cuatro y eso lo hemos manifestado, pero bueno, también en ese esquema los intendentes se pueden reelegir ilimitadamente y creemos que esto no es bueno. En sí, para la democracia y para poder también traer ideas nuevas, traer ideas innovadoras, modernas, donde puedan dar también su visión de los departamentos, en este caso de los intendentes, diferentes sectores y que realmente no compliquen a esto la democracia de cada lugar. En definitiva... Así que por eso creo que toda, mucha gente de todos los sectores políticos siempre están de acuerdo con esto y creemos que, bueno, que se sea concreto y que se dé a cabo en el departamento como en toda la provincia. En definitiva, también cuatro años son poco, entonces, en política hablando. A ver, para una gestión, a ver, está en la persona también. A ver, hay personas o intendentes que quizás se han realizado al haber llegado, haber ordenado, haber realizado la gestión que ellos querían. Pero si se quieren reelegir y quieren cuatro años más para poder determinar las ideas que mantuvieron, que lo hicieron llegar a la intendencia y que la gente lo elija, por supuesto que esté en su derecho. Como cuatro años más. De ahí en más, bueno, ya luego después, que pueda seguir con un equipo político gobernando o no, pero que no sea la misma persona para poder también darle aire nuevo. Y también, en algún momento, como siempre se dice, el tiempo genera la posibilidad de corrupción y ahí es donde tenemos que deterrar esta palabra. Esta palabra ya no tiene que estar más en... Tenemos que tratar de una vez por todas, desterrarla ya del ámbito político y del ámbito de gestiones. Creo que esto es lo lógico para armar una sociedad justa y una sociedad donde la política... porque por ahí es donde está el reclamo de la sociedad. Y bueno, entonces los años y estar tanto en el poder también genera un acostumbramiento y por ahí también lo peor de todo que es que empiezan con problemas de corrupción que realmente después afectan a toda la sociedad. Estamos con Lucas Quesada, senador provincial de la Unión Cívica Radical Frente Cambia de Mendoza. Y otro tema, Lucas, tiene que ver con la resolución del boletín oficial, algo que conocemos a partir de las empresas, el gas, este tema, los usuarios, el descontento de la Cámara de Comercio y Industria Agropecuaria en San Rafael, el descontento de algunos vecinos, la no palabra de muchos políticos. ¿Cuál es tu opinión al respecto de este tema? Hemos sido muy claros en esto nosotros con Manuel y Joaquín, y es para dejárselo bien claro a toda la audiencia. Es más, hoy mismo, hoy mismo cuando tuvimos la sesión acá en la Cámara de Senadores, hemos acompañado un proyecto del sector de la oposición, donde también una declaración en el gobernador, ayer en San Rafael justamente también, donde no estamos de acuerdo con esta compensación que se quiere dar y que pedimos, bueno, de que de una vez por todas terminemos con estos inconvenientes tarifarios que no le hacen bien a ninguna clase social y que lo hacen perder poder adquisitivo a todos. ¿Cómo lo ve a Macri, senador? ¿Cómo? ¿Cómo lo ve a Macri? A ver, el presidente ha tenido aciertos y desaciertos muy grandes, creo que eso es lo que ha hecho hoy tener la imagen que hoy está teniendo en la provincia y en San Rafael también, los números que tenemos no le están dando bien, no le están dando bien dentro de lo que es, por ejemplo, Alfredo Cornejo. Alfredo Cornejo hoy es el político mendocino que más mide en toda la provincia y en San Rafael también. Entonces, en este sentido, hay donde muestra la gente... ¿Cornejo es el político que más mide en San Rafael, dice usted? En San Rafael está midiendo muy bien a Alfredo Cornejo. Hay sectores de la ciudad donde mide mucho más que el intendente, que esto también es importante, y bueno, creo que eso va a ser justamente el haz de espada que va a tener la posibilidad del Frente Cambio a Mendoza para el año que viene, porque bueno, el reconocimiento que hoy le tiene a Alfredo Cornejo en la sociedad en esto de haber ordenado, de haber hecho una gestión donde era muy difícil sacar adelante la provincia nuevamente esté de pie. Creo que esto le da la posibilidad al Frente Cambio a Mendoza, no solamente en la provincia, a renovar el Frente, la gobernación, sino de que el año que viene se pueda ganar en el departamento nuevamente, como se hizo el año pasado. Sí, y a ver, dice que Cornejo es el político que más mide en la...